hola chicas hoy os quería dejar un tutorial bastante cortito cómo hacer un contorno con este esta lana de marca katia que se llama gatsby es de poliéster y poliamida con mucho brillo este color lo podéis encontrar yo creo que en la mayoría de tiendas que venden lanas y bueno voy a utilizar este hilo metalizado crochet de lunaville y voy a enseñaros cómo estoy haciendo este contorno con el crochet de lunaville lo podéis también hacer con una aguja normal pero para mí es más rápido con el crochet de lunaville estoy sujetando el hilo como siempre dos tres puntadas por arriba por abajo y ahora voy a sujetar mi contorno para sujetarlo voy a utilizar unos alfileres y aquí bueno lo estoy recortando para quitar esta parte puntita estropeada y ahora voy a poner unos alfileres para sujetarlo en su sitio donde tiene que estar y para empezar estoy haciendo 23 puntadas en el mismo sitio y luego con el crochet de lunaville sigo por un lado por otro lado derecha izquierda derecha izquierda adelantando sobre el contorno dibujado sobre organza de seda ahora quitando los alfileres y sujetando la parte que tengo que poner en el contorno así y estoy haciendo totalmente lo mismo y ahora donde tengo la puntita de esta raya del sol tengo que hacerla sujetarlo aquí un poquito más para dejar este puntito bastante bien alfilado y ahora voy a sujetar un poquito más por aquí y para mantener esta puntita bien sujetada hago otras dos o tres puntadas aquí es bastante difícil con el alfileres y ahora voy a sujetar un poquito más por aquí pero lo necesito pero lo necesito entonces así lo sigo bordando sujetando bien esta puntita y bajo por la línea que tengo adelante chicas si os haya gustado este vídeo y en principio os gusta gustan mis tutoriales os recomiendo suscribirse a mi canal pinchar la campanita para recibir notificaciones cuando subo nuevos tutoriales y también dejar un like para este vídeo para darme un poco más de motivación para seguir bordando y enseñándoos cosas también os recomiendo echar el ojo debajo de este vídeo tengo puesto un link para mi Patreon ahí tenéis un montón de materiales de bordado sobre bordado adicionales y podéis disfrutar acceso a materiales exclusivos para suscriptores de Patreon por tan solo de 5 euros al mes entonces pinchar el link debajo de este vídeo y nos vemos en Patreon en nuevos tutoriales cada semana que no están aquí en Youtube disponibles bueno aquí casi listo y ahora para acabar y para juntar las puntadas puntitas que tengo aquí de este hilo de esta lana de mi contorno entonces tengo que hacer varias puntadas y también voy a poner aquí para mantener la esquinita bien estoy entrando con la aguja dentro de la lana también porque luego la voy a recortar y quiero que se quede todo en su sitio entonces estoy entrando con aguja dentro de la lana y también por ambos lados como antes y para acabar sujeto el hilo lo voy a recortar como siempre luego voy a quitar este exceso de hilo por otro lado por lado trasero y recorto mi lana no sé cómo llamarlo en realidad bueno así me queda y ya está listo si os ha gustado este vídeo dejadme un like por favor suscríbete a mi canal y nos vemos en los próximos tutoriales como siempre chao 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 Gracias por ver el video.